¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en otro vídeo más del Tiebroken. Y bueno, a ver qué tal el online, ¿no? Vamos a un partido rápido. Hace muchísimas versiones que no pruebo el online. Digo versiones porque yo tuve el acceso anticipado. Ahora está el juego completo y vamos a ver qué tal, ¿no? Tenista, me da igual. Vamos a ponernos a Carlitos, yo que sé, lo típico. Vamos a ponernos con esta ropa nueva. Y ya está. Carlitos Sinner, pues perfecto, me parece genial. Eso sí, ha buscado Super Rapiduty, lo cual me encanta. A ver, decir, ¿esto carga o no carga? Entiendo que, bueno, irá cargando. He empezado riéndome porque es que he estado jugando a los dobles. He subido el vídeo ya, lo tenéis ahí en el canal. El vídeo de dobles con Nadal, Carlitos Alcaraz contra Roger Federer y Babrinca. En fin, unas risas, ¿eh? Una risa por no llorar, claro. ¿Esto se ha quedado pillado en mi pregunta o pasa algo? Vale, bien, me ha asustado. O sea, me lo espero. O sea, si se queda bloqueado ya, me lo espero. Digo, espérate. Ahora, después del gran bug de los dobles. 62 milisegundos, ya vamos bien. O sea, que perfecto. Y espero no tener conectado el micro, por así decirlo. Y que me esté escuchando ahí, Cali. Y le esté molestando. Hazme un saque cuchara, así me escucha. Ha elegido saque, no sabe nada. Venga, vamos a ver... Saca abierto, quizás. Vamos a ver cómo se juega aquí, tío. Vale, fuera. Puf, menos mal, ¿eh? Como la cruce un poquito más, yo no llego. Hay un cartel ahí en medio que... Qué divertido. Le aplaudimos, ha sido muy buen ace. A 216. Buen saque. Menos mal que va afuera. Tío, ¿qué hago aquí con el saque del colega? Esa me he pasado. ¡Oh! Le ha dado. Le ha dado, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Vale, 15 iguales. Perfecto. Venga. Angulito. Contraángulo. Madre mía. Y ahí lo tenemos. Va a ser una locura. O sea, el juego es muy fácil. Con lo cual, el online a ser también muy fácil, pues, explotar las debilidades que tiene este juego, que son muchas, en cuanto a puz y cositas así, creo que va a ser un online chungo, la verdad. Pero bueno. Cruzarla mucho, obviamente, es lo que más... El contrapié ha intentado buscarlo, pero obviamente no. La dejada... La dejada... ¡Ojo! ¡Vamos! Y creo que hacer muchas dejadas o cosas así también vendría bien. Vale, no sé cuánto es, por cierto. Como me saque a la T, me lo como. Fuerte, profunda... Y no llega. Bien, 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 bien. Bueno, recordemos que yo llegué al top... ¿Me puse primero del ranking o no? Las primeras veces. Luego me lo quitaron rápido, pero no sé si estuve top 5 o algo así, por la cara. Que también estaba el ranking mal, no tenía mucho sentido. Vamos a sacar... Uf, a ver el saque, Pablito. A ver el saque, que yo tengo problemas. Y antes he estado jugando con Nadal, que saca, creo que un poquito diferente por el tempo de bola. También está jugando con Federer. O sea que... Bien, el paralelo. Ok, vamos. Quitamos. Ok. Venga. Vamos con el... Vamos con el cortado, amigos. Verás el cortado. Toma cortado. ¡Ay! ¿Qué pasó? No llegaste. No, muy frustrante. Si se ha movido para allá y le ha hecho el juego. Lo que tú y yo sabemos es muy frustrante. Vamos a sacar cortado de nuevo. Angulamos. ¿Eh? ¿Que te has ido a la T, amigo? ¿O no? No lo sé si te has ido a la T, pero el saque cortado creo que va a estar un poquito... un poquito chetado. ¡Ojo! Ni tan mal. ¿Por qué al centro? Pregunto. Mira qué ángulo. ¡Oh! Buenísima. Vamos a aplaudirla. Buenísima. Habrá que jugar con eso. Habrá que jugar con... con engaño. Me encanta mucho lo del saque automático en X segundos. No, hombre, no. No, hombre, no. Iba plano. Iba bien. Venga, vamos a sacar... con el saque seguro. Bien. La dejada. Paramos el... el de esto. Y la tiró fuera. La tiró fuera porque estaba manteniendo el botón hacia arriba, ¿no? Entiendo. O sea, que no ha sido tanto la potencia o si ha sido la potencia. Vamos con un saque plano a la T. Y... a ver si podemos hacer el ace. Perfecto. Pues ahí tenemos el ace. Ahí tenemos el ace. Me pica el hombro. No me puedo arrascar. Venga, va. El colega sigue sacando cruzado, lo cual es flipante. Ahí te he engañado, amigo. Hay que cambiar. Hay que variar. Hay que variar los golpes. Hay que variar... Pues todo, ¿no? Si haces lo mismo te van a conocer. Por lo tanto, deberías hacerme ya un saque a la T, colega. Me haces un saque a la T y yo me lo como. Buen saque, tío. Buen saque. Venga, va. No, hombre, no. Vale. El saque anterior y este ambos obviamente me he ido hacia el abierto. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha hecho la animación Carlitos Alcaraz esa? Pues porque ha dado el saque automático. Y ahora otra vez, no, tío. Injusto, colega. Muy injusto. A lo mejor le ha pasado a él también con el saque mío cortado. Pero muy, muy injusto, tío. O sea, déjame al menos intent... ¿Qué pasa? Bueno, lo que tú digas, juego. Lo que tú digas. Amigo. Lo que tú digas. Madre mía. Madre mía. Se me ha resbalado el joystick. Me cago en todo. Bueno, abierto. Y bien. Ok, es que a ver. Al final va de acertar. Tanto para mí como para el contrario. O sea, al final es lo que tiene. No, hombre, no. El saque, el saquecito. Venga, vamos a intentarlo de nuevo. Vale. Vale. Apigamos contra ti un poquito. En el momento hay que mantener. Hay que mantener el servicio. Al menos algo más divertido y frustrante también, diría. El online, ¿no? Así la primera sensación. A ver, a ver, a ver. Buena. Muy profunda. Ok. De momento 30. Vamos a intentar hacer un saque abierto. Lo que pasa es que estoy haciendo el saque flojito. Pero se lo ha comido. ¿Por qué? Porque es variado, ¿no? No se lo ha esperado. O a lo mejor ha sido el típico problema de que de que sí se lo ha esperado o ha reaccionado bien pero el juego no le ha dejado, ¿no? Que es lo que me ha pasado a mí con su saque. Me ha pasado tres veces el día, ¿no? O cuatro incluso. No lo sé. En fin. Esto es el online. A ver qué tal está. Es que a mí no me convence para nada, la verdad. Porque ya lo dije yo. Por el tema de los ángulos, el tema de la mecánica del propio juego, ¿no? No ayuda. Así que nada. Espero vuestros comentarios. Suscribiros para más contenido. Recordad que en el vídeo estoy subiendo un porrón de este juego, del tiebreak, ya en su edición Ace, que es la que tengo. Y nada. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.